Son tantos años que ya hemos perdido Con el rencor y el corazón herido Trato de entender cómo pudo ser Y sin hablarnos cada uno aparte Una familia a punto de extraviarse Pero ya pasó, todo terminó Por eso ahora ya no estoy sola Puedo decir que hoy se acaba mi condena Alma, quiero tomarte de la mano Y que volvamos a encontrarnos Porque este amor ha estado herido Reina, solo seré si estás conmigo Ya todos juntos un camino Hay que seguir nuestro destino Deja que te cuente lo que tengo en mente Borrar todo el pasado, baby, que bien se siente Ya no pienso en el fracaso Si estás conmigo aquí a mi lado Es mi manera de decir las cosas Yo ya no pienso en todas mis derrotas Ya tiré las cenizas al viento Solo quiero gozar este momento Vamos a hacerte una party Que todo el mundo sienta que vamos a bailar Vamos a cantarlo todos por el mundo Y que se entere que hoy somos uno Alma, quiero tomarte de la mano Y que volvamos a encontrarnos Porque este amor ha estado herido Reina, solo seré si estás conmigo Ya todos juntos un camino Hay que seguir nuestro destino Quiero que sepas Esto es el alma Es algo que yo nunca había sentido Dejar atrás todos mis enemigos Por eso ahora Ya no estoy sola Puedo decir que hoy se acaba mi condena Alma, quiero tomarte de la mano Y que volvamos a encontrarnos Porque este amor ha estado herido Reina, solo seré si estás conmigo Ya todos juntos un camino Hay que seguir nuestro destino